La invitación es ahora para todos los jóvenes de la ciudad porque el centro de Medellín será el escenario donde este año se realizará la semana de la juventud que cuenta con una variada programación. Durante cuatro días los jóvenes serán los protagonistas en Medellín, conversatorios, talleres y actividades artísticas harán parte de la programación de la semana de la juventud que este año tiene como temática volver al centro. Por el centro pasan todos los días aproximadamente un millón de personas, entonces si pasan jóvenes, claramente si, sin embargo nosotros los queremos llevar a que lo habiten de una manera distinta. De una manera cultural también. Discusiones en torno al medio ambiente, la economía de la ciudad, la salud pública y la convivencia serán algunos de los temas abordados. Es el altavoz de las voces de los jóvenes, este es el espacio donde los jóvenes en los distintos espacios de reflexión, en las distintas manifestaciones va a poder decir qué piensa sobre la ciudad. En Medellín se estima que la población joven asciende a 560 mil y es considerada la capital iberoamericana de la juventud. Medellín es símbolo y ejemplo de las políticas públicas de juventud para la región de América Latina y concretamente para Iberoamérica. El Teatro Pablotón Uribe, la Avenida La Playa, el Teatro Lido y la Carrera Córdoba serán algunos de los espacios donde habrá actividades de esta Semana de la Juventud.